Hola gente de YouTube, mi nombre es Gelo, acá está mi papá Y hoy vamos a ver La cajita feliz de McDonald's Así es, vamos a ver la cajita feliz de McDonald's este mes de abril Tenemos varios juguetes de la colección de Sonic Pero lamentablemente tenemos la caja genérica Que no es parte de la promoción Pero bueno, vamos a ver los juguetes que es lo más importante Así que, ¿por qué caja arrancamos cielito? Por esto Tenemos juguetes de Sonic 2 de la película Y bueno, saca cielito Ok A ver Tenemos el primer juguete que en este caso estáis Ahí vemos el logo de Sonic, Sonic 2 de la película Juguete número 4 Creo que son, no sé si son 8 o 10 juguetes Pero bueno, anda por ahí Nosotros vamos a ver 6 Y bueno, arrancamos con este Lo abrimos a ver qué tal A ver Ahí está Y vamos a verlo Los stickers salieron El muñequito también está en una bolsita Sí, el muñequito está en otra bolsita para que se proteja Y tenemos esta parte que viene a ser como una tabla de Snowboard Creo que se llama Es una tabla de nieve Y esta es la nieve Y bueno, acá tenemos el muñequito Y viene con stickers Que hay que pegarle en la zapatilla Si no me equivoco Vamos a sacar el muñequito Acá tenemos los stickers Y acá tenemos a Tails Que la verdad que está bastante simpático Y bueno, ahora vamos a pegarle los stickers Y vamos a ver qué tal está este juguete Bueno, ahí está Ahí tenemos la figurita con los stickers de las zapatillas Cuestan un poquito pegar esos stickers Pero igual quedan bastante bien No me gusta que vengan con stickers Porque con el tiempo se pueden llegar a salir O que se les salga el color Pero igualmente está bastante bien Y bueno, ahí ven la figura Que tiene pequeños efectos de pintura Como en el ojo y en la nariz Pero está bastante simpático Venimos por atrás Y acá tenemos la tabla Donde lo podemos insertar De esta manera ¿Y qué haces Cielito? ¿Y lo que haces? Si vos haces así Ahí está Es a fricción Ahí está Y lo que no mostré Es que atrás de los stickers Tenemos instrucciones para poder pegarlos Así que nada Esto es para que vean Vamos con el siguiente juguete Cielito Así vemos qué tal Y vamos pegando los stickers Porque me parece que todos tienen stickers ¿Vas a sacar de la misma caja? Sí Bueno Y en este caso tenemos a Sonic Hay varios Sonic Este es uno Vamos a abrirlo Y vamos a ver Qué tal A ver En este caso Sonic vino fuera de la bolsita Pero bueno Tenemos esta especie de base Que tiene como rayos Azules También tiene ahí Varias rueditas Acá tenemos la figura de Sonic Que como verán Tiene ahí unos pequeños defectos de pintura Esto creo que se llegó a romper Porque estaba en la bolsa suelto Estaba suelta la figura Pero no sé Está un poquito rara la cara Pero igualmente está bastante bien la figura Está bonita Y hay que ponerle los stickers En las zapatillas Que los tenemos por acá Así que ahora Le vamos a poner los stickers Y creo que este hace lo mismo ¿No Cielo? Ajá Acá tenemos a Sonic Con los stickers pegados Hay que prestar atención A las instrucciones Porque no van los stickers Para cualquier pie Tienen un pie Donde tiene que calzar Sí o sí Pero bueno Acá pueden ver la figura Cómo queda con las zapatillas Lamentablemente No me gusta lo de ese sticker Lo voy a volver a repetir Acá vemos que No se quedó bien pegado Y que bueno Esto tarde o temprano Se puede salir Tampoco es que quedó tan prolijo Acá por ejemplo Pero bueno Igualmente está Está bastante bien Este se pone De esta manera Ahí está Y hace también lo mismo No Cielo Aunque no tiene mucha fuerza Va muy despacito Por ahí es por la mesa Ahí está Ahí está Pero bueno La verdad que están Bastante bien Son similares Así que Vamos a seguir Con el siguiente juguete Y bueno Acá tenemos a Nuggles Es el juguete Número 7 Y bueno Ya lo tenemos armado Porque Ya lo estuvimos armando Fuera de cámara Porque esto De los stickers Es bastante complicado Y bueno Acá les quiero mostrar Lo que me pasó Con los stickers Este como verán ahí Casi se rompe Y quedó ahí Con algunas Rayitas Que no quedó bien Pero Este directamente Se me rompió Y bueno Se ve de esta manera Aparte acá tenemos Sticker también En lo que es La media Del personaje Y se ve bastante mal Hubiese estado bueno Que lo pinten Y nos ahorramos Este paso De los stickers Que la verdad Que no suma nada A la figura Y al juguete Pero bueno Acá vemos la figura Está bastante bien Bastante bien detallada ¿Te gusta ¿Te gusta el oscilito? Sí ¿Qué te parece La cara? Está muy bien pintada ¿No? Ajá Y bueno También es como el otro Se pone En la tabla Y hace exactamente Lo mismo Hace el oscilito Esa Así que Vamos a dejarlo Por acá Y vamos a seguir Con el siguiente Juguete En este caso Tenemos otro De Tiles Ahí lo vemos Son juguetes similares Pero la verdad Que están Están bastante bien En este caso Tenemos nuevamente Este diseño De rayitos Lo podemos ver Por abajo Y acá Vemos la figura Que está Muy tierno Tiles Vamos a guardar La bolsita Ahí lo vemos Vemos la carita Está muy bien pintado En este caso Las zapatillas Quedaron Bastante bien Pero Les vuelvo a repetir No me gusta Para nada Que sean stickers Acá vemos la base También Otra cosa Que tengo para criticar Es que Esta parte Se siente Plástico hueco No se siente Que sea De buena calidad Se siente Bastante No sé No es Es duro No es malo Pero se siente Plástico hueco Las figuras Si se sienten De más calidad Y bueno Ahí la pueden ver Pueden ver la pose Y hace exactamente Lo mismo Que las otras figuras Pruebala cielito A ver A ver Ahí está A ver Vamos a apuntar A las otras A ver Bueno Se frena un poquito Por la mesa Pero Pero Si son a fricción Así que Vamos a seguir Con el siguiente Nos quedan Dos figuras Y en este caso Tenemos otro Sonic Pero en este caso No 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 tenemos Ningún sticker Así que Eso está bueno Y este en realidad Hace otra cosa Diferente No No corre Hace algo parecido Pero bueno Ahora lo vamos a ver Acá vemos como se ve La verdad que está Mucho mejor pintado Que el otro Aunque tiene sus efectos Pero Ahí pueden ver La diferencia Creo que está Bastante mejor este El esculpido Está muy bien Y bueno En este caso No se puede sacar La figura Viene directamente Todo el juguete Junto Tiene una rueda Y lo que hace Es lo siguiente A ver cielito Más acá Más cerca de la cámara Porque no se vio A ver No lo quiere hacer ahora A ver Ahí está Como que salta Y camina Exacto Es como que hace Unos saltitos A ver La verdad que está Bastante Bastante bien Y bueno Vamos a ver El último juguete Que en este caso Es Nuggles Otra vez Espero estar diciendo Bien los nombres Porque después Me van a matar Los fanáticos de Sonic Pero bueno Acá tenemos A este juguete Que es el número 5 Y es similar A los otros Tenemos Este efecto de rayitos En la base Y después tenemos A la figura Corriendo En esta pose Que la verdad Que está muy bonito Nuevamente tenemos Defectos en la figura Pero porque También vino Sin bolsita ¿No cielo? Y bueno El problema De los stickers Que me cansé De decirlo En todas las En todas las figuras Pero bueno Vamos a verlo Un poquito más a detalle Y pueden ver Que tiene errores De pintura La verdad Que es una linda colección Aunque estos errores Son los Los que me preocupan Porque ya la cajita feliz No es algo económico Y aparte Para hacerse la colección Hay que gastar bastante Así que no No me gusta Que tenga esos Detalles de pintura Pero bueno Dentro de todo Está bien La figura Está bonita Me gusta Y les confieso Que mi personaje Favorito de Sonic Es este Siempre jugaba Con este personaje Cuando Cuando jugaba A los juegos de Sonic Y bueno A ver cielito Hace lo mismo Y Cachara Ahí está Ahí salió corriendo Así que Tenemos Tres figuras Iguales Con el mismo Efecto Dos Con el mismo Efecto Y una Figura de Sonic Que tiene Tiene digamos Un mecanismo Diferente Que pega unos Altos Y también Es diferente La figura Así que Esta Es la nueva colección De McDonald's De Sonic De la película Y la verdad Que están Bastante lindas Las figuras Creo que está Muy bueno Para coleccionar Y también Para jugar ¿No cielo? Y bueno Vamos a ver Si conseguimos Las siguientes figuras Que no sé Si son 10 O 8 Todavía no sé Cuántas son Pero vamos a ver Si las podemos conseguir Porque bueno Estas figuras En realidad No las compramos En McDonald's Las compramos A una persona Porque la verdad Que en McDonald's Se hace bastante caro Completar este tipo De colecciones Y aparte Últimamente Cuando vamos Conseguimos uno Y a veces no hay A veces hay colecciones Viejas Así que Esta vez Compré A una persona Que las vendía Están totalmente Nuevas Y bueno Acá vemos entonces Las figuras de Sonic ¿Qué te parecieron cielo? Me parecieron muy genial Y bueno Nada Eso es todo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo video Chau Chau Chau